La bolsa española cierra el ecuador de la semana con subidas del 0,97% que le permiten consolidar los 7.800 puntos al terminar en los 7.870 puntos enteros. Grifols y Acerinox son los valores más alcistas de la jornada al repuntar por encima de los 3 puntos porcentuales. Cerca se ha quedado Iberdrola con subidas cercanas al 3% después de rendir sus cuentas, mientras que Banco Santander se ha desplomado el 3% a pesar de haber presentado unos buenos resultados para el tercer trimestre del año. Todas las bolsas del viejo continente han cerrado con tendencia positiva y con ascensos superiores al 1% en algunos de los casos, en una sesión que empezaba con tono negativo pero que los futuros de Wall Street han conseguido animar y con las plazas europeas muy pendientes de la reunión del Banco Central Europeo, aunque una subida de tipo se da ya por descontada. La bolsa americana ha abierto la sesión con pérdidas, cotizando de esta forma las cuentas presentadas por los gigantes tecnológicos Microsoft y Alphabet al cierre de la sesión de ayer. Ahora en el cese de las operaciones en Europa, la tendencia para los selectivos de Wall Street se mantiene mixta con leves retrocesos del 0,30% para el índice Nasdaq de tecnológicas. En el mercado de la deuda a largo plazo, el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 3,2% con la prima de riesgo en 109 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas, el petróleo repunta, el Brent de referencia en Europa cotiza por encima de los 93 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas, el euro alcanza nuevamente su paridad con el dólar, se cambia justo por encima de un dólar.